A más de 800 clientes de La Polar, representa una demanda colectiva del Cernac contra esa multitienda, la acusa de cuadruplicar sus deudas con una repactación por la que ni siquiera se consultó a los afectados. De esto nos cuenta Cristian Stephens. Hace 8 años Mauricio compró una plancha para el pelo, una radio para auto, más un giro de dinero, todo por 300 mil pesos en la tienda La Polar. Hoy tiene una orden de embargo, está en Dicom, y su deuda alcanza el millón 600 mil pesos. Y me salen renegociaciones que ellos me hicieron, o sea, estamos hablando de que son casi 6 renegociaciones, que nunca me preguntaron, lo hicieron automáticamente, dicen que el sistema lo hace, y me fui a hacer una vez y me dijeron que no, que es ilegal. Son cerca de 850 las personas que tuvieron el mismo problema con la empresa La Polar, y acudieron al Cernac para buscar una salida. El deudor tiene el derecho a recibir información veraz, oportuna, con respecto a todo lo que se está obligando, de tal manera que el requisito esencial para hacer una repactación es pedirle el visto bueno al cliente. Si el cliente no da el visto bueno, esa deuda no puede ser objeto de repactación. Es un abuso y una ridiculez también. Porque yo primera vez que veo que una tienda automáticamente a ti te ves que tu cuenta y da, sin firmarte ningún papel, una renegociación automática. Mauricio incluso tiene repactaciones que figuran como hechas en la ciudad de Talca, donde nunca ha estado. Dice que en la empresa no le dieron una respuesta satisfactoria. Ante eso el Cernac realizó una mediación donde La Polar compensaría a los 847 afectados. La empresa solo explicó a través de un comunicado que está realizando ese proceso para que los deudores morosos regularicen su situación. El Cernac tiene otra opinión y presentó una demanda colectiva. La mediación colectiva no fue cumplida por parte de la empresa y por lo tanto no queda otro camino que los tribunales de justicia. Los jueces en este caso tendrán que aplicar las multas respectivas, tendrán que ordenar que estas repactaciones vuelvan atrás. Una demanda que ahora aparece como la única solución para Mauricio y el resto de los afectados.